Esta gente está bonita Hay que ir más a gocer Si ponga la madrecita Hay que ir más a gocer Esta gente está bonita En la tierra de San José Yo quiero seguir tocando En el pelo de San José Quiero amadre por acá Que en la tierra de San José Hay que ir más a gocer Hay que reviva la alegría En la tierra de San José Hay que reviva la alegría Hay que reviva toda esta gente Y que viva Ciudadilla En la tierra de San José Hay que viva la alegría En la tierra de San José Hay que viva la alegría Hay que viva toda esta gente Y ahora es Ciudadilla A mi el pueblo de San José Quiero amar, me voy tocando En el pueblo de San José Me voy a quedar tocando A mi el pueblo de San José Me voy a quedar tocando En el pueblo de San José Quiero amar, me voy a quedar tocando Chuchi barrio mečete Si te se queda tocando Chuchi barrio me прикete Si te se queda tocando Si encuentro una cierta Pai yo ve que voy bailando Que viva una mochacita Pues yo sé que no baila otro Solo hay esa canción que va a amanecer tocando Y el suelo de San José también quiero ir bailando Y si usted quiere tocar, te hace toda razón Y si usted quiere bailar, te hace toda razón